Pobre tiempo que el mundo pasa cuando el sol ya se esconde Pobre cantar la dulce canción a la luz de la luna Y acariciarás a mi amor como no lo hice nunca ¿Y qué pasa? Antonio Y al despertar Caminaré al asado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que la luz se dejó cuando todo está oscuro Sin hablar nuestros pasos se irán a buscar la puerta Que se abrió con mi corazón cuando andré cerca ¿Y qué pasa? ¡Suscríbete al asado a mi amor! 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 ¡Arriba México!